Gracias por ver el video Buenas noches, ¡Bum! ¡Qué genial pararme otra vez acá! ¿Me habían visto alguna vez a mí? ¡Ay, qué gonorrea! Ah, sí, dijeron que sí, dijeron que sí, dijeron que sí. Bueno, yo soy Juan Pablo Gutiérrez, soy Juan Pablo Gutiérrez. Tengo que contarles cosas de mi vida porque ahí qué más les voy a contar. Obviamente. Por ejemplo, antes de que comenzara la pandemia, tuve la oportunidad de conocer Madrid. Me fui para Madrid, ahí por la 13. No, mentira, fui a Madrid. Y sí me habían dicho que cuando uno llega a otro país, da mucho susto. Cuando uno pasa por migración y yo no creía, yo no creía. Yo decía, tengo todos los papeles en regla, no voy cargado con nada. Cuando llegamos al aeropuerto de Barajas, ahí en Madrid, todo el mundo empezó a hacer la fila para pasar por migración. Y yo igual, haciendo la fila. Y a medida que iba avanzando, parce. Sí, uno siente como una mierda ese corazón, tucún, 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 y las balas, pacán, pacán, pacán. Cuando me toca mi turno. Me toca mi turno y el que estaba atendiendo ahí, un español ahí detrás del vidrio, un español, manto alto, un mono, ojos verdes. Muy bonito. Y llega y me dice... Pasaporte. Así de una. Pasaporte. Yo le respondí, lo que cualquier colombiano respondería en esa situación. Yo le dije, ah, ¿qué más, parce. Llego yo y le paso el pasaporte, llega y lo coge y sin abrirlo ni nada me dice... ¿De dónde eres? Y cuando uno está asustado, la caga. Yo lo miré, yo le dije, de aquí, huevón. Madrileño de pura cepa. Apenas me miró y me dijo, ¿pero crees que soy tonto? Yo le dije, no, gilipollas, que es diferente. Parce, por ponerme chistoso, me metí en una habitación que era como la de 50 sombras de Grey. Como la habitación del dolor. Llegaron tres policías, se pusieron de aguante, pusieron una canción de Arjona. Es que también es mi primera vez estos malparidos, oiga, papi. Eso me requisaron. No encontraron nada, salí yo allá todo contento. Claro, eso fue en Europa, no en Soacha. Y salgo yo todo contento. Me dije, oiga, me dijeron que tenía... Salí a conocer España, me dijeron que tenía que probar el plato típico español. La paella española. Entonces me metí a un restaurante, entonces pedí la paella. Cuando el mesero me la puso ahí en la mesa, yo le dije, amigo, pero esta paella sí es la original. Me dijo, chamo, ¿y entonces? Yo le dije, ah, no, entonces sí, marica, claro. Oiga. Por acá también. Bueno, listo. Al maleo como rabia, me dijo, chamo, ¿tú no eres de aquí? Yo le dije, no, y usted sí, marica, claro. Oiga. Que yo soy consciente de gente que ya está muy cliché, reíse uno de todo lo que les pasó a los venezolanos, porque lo que les pasó a los venezolanos no tenían la culpa de que les pasara, ¿sí o qué? Además a esa gente le ha tocado, par, se le ha tocado muy difícil, a esa gente le ha tocado caminar mucho, huevón. A los venezolanos debería patrocinarlo a Adidas, huevón. No, gente pa' caminar, marica. A esa gente le ha tocado... Hay venezolanos esta noche aquí, por estadística deben de haber. Vea, vea, y no hay, vea. Papi, vea, es que les tocó irse porque el país se les puteó. Es que si Colombia llega a putear, ¿usted qué hace? También le toca irse, mío, no estamos tan lejos de que nos pase, vea lo que pasó con Petro. Yo fui uno de los que cayó en la trampa de Petro. Yo apoyaba a Petro, huevón, yo, Petro, hijueputa, Petro, vamos por el cambio, Petro es el cambio, y Petro se subió y metió cambio y se abrió pa' la puta mierda. Nos dejó a todos. Parse, yo no creo, yo no puedo creer que nos hayan hecho eso. Parica, yo ya estaba listo pa' vivir sabroso, huevón. O sea, yo estaba preparado pa' esa mierda. Me hirió el corazón. Pero si hay algo que le rescato a Petro y se lo seguiré rescatando, ¿sabes qué es? Hincóntero. No, esa es Francia, esa es Francia. Pero a Petro le rescato la elocuencia que tiene pa' hablar. Hueputa. En el discurso que dio pa' la ONU, pa' las Naciones Unidas, dijo estamos cayendo en la orgía de la irracionalidad. ¿Qué frase, hijueputa? En la orgía de la irracionalidad. Yo solamente pensaba, yo decía, ¿cómo hace el traductor de señas pa' traducir esa mierda? ¿Cómo se traduce la orgía? Yo me imagino a semana ya todo embalado. Estamos cayendo en la orgía de la irracionalidad. Ah, cari, ¿qué es eso? Claro, ¿no? Raro, raro. Raro. Llegué allá a España como al mes y medio de estar allá en España, me quedé sin plata. Se me cagó la plata que llevaba. Me quedé sin un peso. Y el problema allá en España no es quedarse sin plata, sino que allá en España a usted también le da hambre. Y bueno, entonces me puse a buscar trabajo, así a ver qué me ponía a hacer. Yo no sabía que lo que usted sepa hacer aquí en Colombia, allá no se lo valen. ¿Me entienden? Allá no le homologan los títulos que usted se haya ganado acá. Nada, 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 nada. Digamos, aquí en Colombia yo soy comediante. Allá soy rapi. Bueno, entonces me puse a buscar, así en los clasificados, trabajos en negro. Había uno que decía, es que se busca vidente, vidente. Esa gente que adivina el futuro. Y uno con hambre adivina lo que sea. Yo me fui para allá y yo dije, no, yo los enredo. Les dije, buenas, vengo por el anuncio de que se busca vidente. Me dijeron, ¿por qué no viniste antes de que lo publicáramos? Yo dije, no los enreda nadie hasta que los enreda. Seguí buscando. Seguí buscando. Parce, cuando había... Uy, ese aplauso de puro drogadicto, ¿eso fue atrasado o eso qué fue? Miren. Ey, ey. Seguí buscando, parce. Cuando más abajo, otro clasificado que decía, vacante en el zoológico. Yo dije, lo que me pongan a hacer. Entonces me fui para allá, pasé la hoja de vida. La miraron, me dijeron, tu perfil clasifica. Les dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijo el guía, acompáñame. Entonces me voy caminando yo al lado del guía. Me va diciendo el guía, bueno, aquí básicamente lo que tienes que hacer es darle de comer a los cocodrilos. Les dije, ah, pero les puedo tirar la comidita así por encima de la malla, así de lejitos. Me dijo, no, porque aquí tenemos una política y es que todos tienen que estar por el mismo peso. Y si tú tiras la comida, unos comen, otros no. Se nos engordan unos, otros no y no aplica. Yo les dije, ¿yo cómo vas a ver cuál comió y cuál no? Me dijo, ahí los vas conociendo. Yo les dije, ¿yo cómo vas a conocer un cocodrilo? Me dijo, claro que sí, mira, por ejemplo, ese que está ahí tiene 100 años y 8 días. Yo les dije, ¿y usted cómo sabe con tanta exactitud? Me dijo, porque cuando yo entré a trabajar, me dijeron que tenía 100 años y yo llevo 8 días trabajando. Me dice, je marica, ¿lo creen? A uno es un huevón. Entonces le digo yo, le digo yo, no vea papi. A mí trátame en serio, vea. Les puedo dar costillitas de res así por entre la malla, así de lejitos. Me dijo, no, aquí sí les damos comida con la mano porque aquí los consentimos mucho, pero aquí les damos maní. ¡Maní! Que les diera maní con la mano. Antes no me dijo que les diera quipitos, esa gonorrea. ¡Maní! ¡Maní! Antes no me dijo que les diera tusi por las mañanas en ayunas. Tusi, que se levanten chimbalos, la gente es huevona. Me tocó devolverme. Yo le dije, venga, ¿y quién hacía ese trabajo antes de que yo llegara? Me dijo un señor que le decía en el macho. Yo, ¿y qué pasó? Me dijo, que ahora le diste en el mocho. Yo, claro, marica, ¿cómo más le van a decir? Me tocó devolverme, huevón. Yo me había ido con mi hijo, yo me había ido con mi hijo. Yo no le había contado. Yo tengo un hijo de 15 años, Juan Camilo, se llama, es el amor de mi vida, una lumbrera. Es muy pilo. Ni siquiera es tan inteligente, es que es muy rápido. ¿Sí me entiendes? Es que ni siquiera es como que tenga mucha información en la cabeza, sino que es que todo es así como ping, como que... Yo, por ejemplo, le digo 7 por 8, me dice 42. Yo le digo, es que me gusta, bruto, pero seguro, marica. Esto es un proyectado, papi. Me lo traje para Colombia porque... Me tocó traerme la otra vez para Colombia, huevón, claro. Cuando pasábamos así por un restaurante, mi hijo me decía, papá, tengo hambre. Yo le decía, ¿cuál hambre? El hambre no existe. Eso es su ego. Y me lo traje para Colombia. Y llegó contento, claro, y flaco. Pero sin ego, todo tiene un precio. Y como acabamos de llegar de allá a España, y... O sea, llegamos a Colombia a los 15 días, reventó la pandemia. Yo les dije, antes de que comenzara la pandemia, me fui para España. Cuando llegamos acá, reventó la pandemia, y como acabamos de llegar de España con mi hijo, nos dijeron que nos tenían que hacer la prueba, la primer prueba que hicieron aquí en Colombia. Porque la primera que hicieron en China fue anal. Así cualquiera, ¿no? No, ahí me hicieron la pa, machos, huevón. Oiga, la del hisopo. ¿Ustedes alguna vez le hicieron? Uy, pars, yo nunca creí que a uno le pudiera meter algo tan profundo en la nariz, huevón. ¿Cierto? No, y yo con esta nariz, por ahí una garrocha, verá, hijo de puta, para que toque un fondo. Yo sentí cuando eso entró hasta el final. Yo sentí cuando me desbloquearon, me desbloquearon. Yo ahí mismo, me quitaron tres complejos que tenía acá en esta parte. Y una ex, y una ex que tenía enquistada aquí en la corona, bendito a mi Dios. Que se acuerda que nos encerraron primero 15 días, todo el mundo, no, 15 días, vacaciones, chimbas, todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Cuando no, que 15 días más. Ay, con los redes, ¿cómo que 15 días más, 15 días más, 15 días más y 15 días más? Ay, ay, ay. Cuando no, que 15 días más, 15 días, eso se fue yendo, se fue yendo, parsi. Y todo el mundo empezó a entrar en crisis, desespero, todo el mundo alborotado. Eso como al quinto mes, ¿se acuerdan? Que uno ya no se aguantaba ni a los de la casa. Uno que me mira con horrea, uno, ¿cierto? Ah, no, es el espejo de la sala. Oiga, ya no ha aguantado a nadie, papi. Como al sexto mes, cuando nos dejaron salir, todo el mundo mal rayado, gente en la calle enloquecida, huevón. Una pelada, dice, ay, ¿qué hizo toda la cuarentena? Yo le dije, no, ver películitas nomás. Me dijo, ay, se vio el hoyo. Yo le dije, no, películitas nomás, no. No me dio tanta curiosidad. Parce, mucha gente. Un man isca ofreciéndome herbalay, huevón. Un man ofreciéndome herbalay. Y yo dije, pero no los quiebran y la pandemia, estas gonorreas, ¿cómo que? ¿Cuál es tu situación económica? ¿Qué? ¿Cuál es tu situación económica? Me dijo, ¿cuál es tu situación económica? Le dije, no estoy ya levantándome tarde para embolatar el desayuno. Pues este, marica, ¿cuál es tu situación económica? Parce, eso me habló de... Voy a cambiarme porque necesito contarles muchas cosas. Me acabó el tiempo, de puta. El tiempo es... El tiempo, huevón. El tiempo, el tiempo le va a uno de las manos, huevón. El tiempo relativo, marica. Eso lo dijo Leónel Álvarez, papi. El tiempo relativo, huevón. Oiga, papi, vea. Cuando terminó la pandemia, yo soy de Armenia. ¿Conocen Armenia? Yo soy de Armenia, pero yo vivo ahora en Medellín. Pero yo soy de Armenia. Entonces, Armenia es una ciudad muy bonita, tienen que conocerla. Sobre todo después del año 99. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el 99, hubo un terremoto que asoló todo el eje cafetero. Pero bueno, pues en Armenia se cayeron muchas edificaciones viejas, volvieron y construyeron y quedó hermosísima. Yo creo que Armenia con dos terremoticos más papi. Bonita queda, bonita. Oiga, pa' que dan lo que es el humor. En Armenia no les gusta ese chiste. A mí me gusta. Bueno, listo. Me fui a Medellín, me fui a vivir a Medellín. Medellín es una ciudad muy chimba, porque tiene mucha energía, huevón. Eso que dicen que el país es pujante. Y como yo soy del eje cafetero, pues la energía se siente muy parecida. Entonces, la comida, la cultura, el acento. El acento de las mujeres es un poquito más marcado en Medellín. Eso es un acento como que lo... Le hice una pelada. No, estoy como aburrido. Está aburridito, amor. Y una... Todavía está aburridito. Y no, no, ya estoy como arrecho. Y también hay cosas con las que no he podido. Por ejemplo, con las neas. Las neas, las neas. Los gamines de allá, las neas, son muy intimidantes, huevón. Se le acercan. Y dicen, ay, pásame tu celular. Y uno, no, no. Ah, te vas a hacer matar por un celular. O me gonorrea, o me gonorrea. O me gonorrea, o me gonorrea. Porque como que encasquillan. Entran como en un bucle de gonorreazos. Yo creo que a las neas les quitaran la palabra gonorrea al vocabulario. No podrían atracar. Se darían embalados. Ay, pásame tu celular. Y uno, no, no. Ah, te vas a hacer matar por un celular. Y me... Si hay algo... Si hay algo en lo que nosotros los de Tierra Caliente nos llevamos a los de Tierra Fría, y se los voy a decir aquí, hoy, si hay algo en lo que nosotros les ganamos, es en los indigentes. Pás, sí, el indigente de Tierra... ¿No qué? El indigente de Tierra Fría, huevón, es un indigente que anda como con 12 capas encima de tarapos, de chimbás, así como muy gor, huevón, así... Y uno le dice, ay, ¿qué? Se va a pegar un baño. Y es que, ah, yo a usted no le he hecho nada. Y uno, uy, gonorrea, le estoy diciendo que se va a pegar un baño. En cambio, el indigente de Tierra Caliente es un indigente que... Primero, como hace calor, se levanta tarde. Por ahora, a las 3 de la tarde, ¿no? Separadores de calle, lo han pillado así, sin camisetas. Y todos acuerpados. Y uno dice, uy, como está de rico este piro. Pero, parce, puro sindifit, huevón. Uno dice, le está valiendo proteína en la basura a este marica, o sea. ¿Cómo está haciendo las repeticiones de esa col? Papi, eso es los indigentes, ¿qué? ¿En qué soñarán los indigentes cuando acuestan a dormir, huevón? Yo creo que sueñan por allá en una andena en Dubái, bien chispa, por allá, ¿sí, cierto? Pegándole a la llanta a un Ferrari. Bueno, listo. Parce, la gente está muy loca, huevón. La gente está enloqueciendo y están pasando cosas muy raras en el mundo. Sí, pillo, que están cayendo ovnis por todo el planeta. Están cayendo ovnis por todo el planeta. Y yo digo, parce, ¿dónde está la inclusión interplanetaria? ¿Por qué no han caído acá? ¿Por qué no ha caído uno acá en Bogotá, por ejemplo? Que caiga uno aquí, chimba, una nave. Y ustedes imaginen un platillo cayendo en pleno chorro de quevedo, ahí. Y el humo saliendo así. Si cae el chorro de quevedo, tiene que salir el humo por algún lado. Parce, ustedes imaginen... Uno ahí fumando es un porro en el chorro de quevedo, así atrás. En todo el país fumamos marihuana. Medellín, obvio. En Medellín fumar es de gula. Y ahí está, cuando uno está ahí, parce, para ahí, cuando uno vaya viendo que uno dice, uy, conorre... Está buena, está buena. Cuando cae la nave... Se abre la puerta... Baja la escalera. Se va bajando el marciano. Y ahí fumando es el porro. Usted llega a caer aquí en Colombia en un parche de marihuaneros. Lo primero que le van a hacer es bullying, conorrea, bullying. Usted sabe que lo primero que le van a hacer es bullying. ¡Ey, cabezón! Y dice, ey, ey, ey. ¡Pista de conorrea! Vieron, aterrizado en San Victorino. Empiezan las preguntas, empiezan las preguntas filosóficas, preguntas lógicas, preguntas así, ¿y ustedes qué? ¿A qué vinieron? están buscando día inteligente, acá no es acá votamos por Petro otro le pregunta por allá ¿y por qué vinieron de su planeta? el marciano es que porque ya no cabíamos con los venezolanos los amamos mucho, hasta una próxima oportunidad yo soy Juan Pablo Gutiérrez Tiro